Sigue entrenando con la mente puesta en el nacional. El equipo de Ítalo Zamorano se prepara en el Soccer City para este viernes definir la clasificación a la final de la Copa Federativa. Gracias a Dios en la primera rueda fuimos campeones de la apertura y queremos terminarlo ya en esta fase de la final. ¿Satisfechos por todo lo que se caminó, todo lo que se desarrolló en esta Copa? Sí, bueno, gracias a Dios estos chicos entendieron la forma de trabajar. Fue un cambio grande de fútbol 7 a fútbol 11. Estuvimos todo el año trabajando y bueno, esta es la culminación de una etapa. Esperemos no terminarla de la mejor manera. El grupo responde a las exigencias del entrenador, quien es consciente del nivel de los dos rivales de turno. Los menores trabajan ilusionados de jugar la final en Cañete. Ya dimos el primer paso frente a Tenau, le ganamos el último fin de semana y bueno, ahora nos toca dos partidos con el Soccer Star y con el Néper, que son rivales directos. Bueno, el deseo de los chicos de poder estar en Cañete. Sí, bueno, primero pasar una bonita fiesta de Navidad, dándole una alegría a todos los padres, a la institución y bueno, esperemos seguir los pasos de la 2003, del profe Paul con la 2001. Algunos de ellos continúan en etapa de exámenes en sus respectivos centros educativos, sin embargo, dividen su tiempo con este deporte. Sí, sí, no hay tiempo para nada, no hay que regalar nada, es un partido de final y bueno, optamos por entrenar el día de hoy, mañana también veremos la forma de entrenar y para estar listo el fin de semana.